Aunque mis discos no te gustaban, jamás me fallaste, mamá. Con mis problemas siempre ayudabas, jamás me fallaste, mamá. Tú me pidaste bien y me enseñaste bien, nunca dejaste de dar. Sacrificaste por mí, mira que bien que salí, jamás me fallaste, mamá. Mis travesuras no te pagaban, jamás me fallaste, mamá. Todo lo bueno a mí me guardabas, jamás me fallaste, mamá. Me llamaste tu cielo, dejaste tu anhelo de escribir o pintar. Soy tu obra de arte, hiciste tu parte y no me fallaste, mamá. No jamás me fallaste, mamá. No tienes que hacerlo todo, mamá, para hacer todo para mí.